Eso no es, llévales un grito de júmina al Señor con todas las razones. Hoy me pido a tus pies sin nada que te dé Solo quiero estar contigo, mi Señor Aguantar que ocurre Arreglar con tu favor Ven y mira más, Señor Con tu fuego siempre voy Te transforma, te libera Oh gloria Oh gloria Es tu gloria Es tu gloria Así que hoy me pido a tus pies sin nada que te dé Solo quiero estar contigo, mi Señor Aguantar y odoré Anhelando a tu favor Ven y mira más, Señor Con tu fuego siempre voy Es tu gloria Es tu gloria Es tu gloria Que libera Que libera Tu gloria Es tu gloria Es tu gloria Es tu gloria Que libera Tu gloria Es 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 tu gloria Tu gloria es tu gloria Es la forma que libera Tu gloria es tu gloria Oh, mi Señor, transformamos Para la gloria de tu nombre Solo tú lo puedes hacer Oh, con tu poder Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a ti, Jesús Débole un fuerte aplauso al Señor Que eres grande Que eres siglo Que no hay nadie como él Que eres grande en nosotros Oh, con tu poder para los reyes, reyes y los nuevos hermanos.